Cibabook es consciente de que se ha convertido en una de las actrices de moda y un reclamo para los fotocall y marcas publicitarias. Una joven que solo quiere que se la reconozca por su trabajo ya que nunca ha entrado en el juego de hablar de su vida personal. Siempre esquiva con la prensa a la hora de tratar rumores y va a decidir mostrar su descontento ante la última información que se ha hecho hoy con los medios de comunicación. Y es que al parecer la protagonista de El Príncipe y Sergio Ramos mantenían una amistad que más de uno ha querido afirmar que va más allá. Algo que a la actriz no le ha sentado nada bien teniendo en cuenta que el futbolista está a punto de ser papá junto a Pilar Rubio, con quien mantiene una relación desde hace casi dos años. Vaya historia la que montan sobre mi posible relación con mi amigo Sergio Ramos, otra de tantas mentiras. Pero esto no es lo único sobre lo que se ha especulado de la vida de Iba Buk en las últimas semanas. Hay quienes afirman que la actriz ha pasado por quirófano para hacerse un aumento de pecho y lucir este escote de infarto en el Festival de Málaga. Pero la protagonista del Príncipe ha tenido que volver a desmentir dicha información ya que ha manifestado que si se hubiese operado, no habría podido lucir tan rápidamente ese escote del que tanto hablan. Las dos caras del éxito, una fama gracias al esfuerzo de un trabajo bien hecho, pero también un reclamo por sacarle más jugo a su vida personal. Gracias por ver el video.